Buenas noches a los miembros del círculo de lectura milenio a su coordinadora la poetisa Aura Méndez de Canova a todos los invitados a la poeta Yuzbeli Arandia que viaja desde Panamá Para acompañarlos al doctor Cristóbal Canova con la adorador incansable A toda la doctora Lilia, la doctora Chóver, bueno son incansables, a Mirta Juan Sería innumerable mencionarlo Y Gilde Sucre es la estrella de esta noche y presenta el libro de caricaturas Tortulandia Le he comentado a Gilde en varias ocasiones que somos familia En Agua Dulce casi todos los hombres Mi abuelo paterno Santiago Tapia Sucre Somos cerquita Gilde así que ya sabes tu tía Así como todos los Tapia somos familia Los Sucres también Mi agradecimiento muy especial para el Museo Estela Sierra, su directivo Jamás han negado el espacio a siembra de lectores Cuando yo pienso en la cultura en Agua Dulce me llega una imagen El Museo Estela Sierra Yavira siempre está anuente a cooperar con nosotros Es más ella es parte de siembra de lectores Muchas gracias y una anécdota aquí para llevar ese humor que lleva a Hilde En Agua Dulce como lo ratifico todos somos familia Estela Sierra era prima hermana de mi papá Mi abuelo y su abuelo eran hermanos Entonces se dan cuenta que en Agua Dulce todos somos familia Así que que la presentación sea en el Museo Estela Sierra es otro motivo de satisfacción Desde el humor de cada una de sus caricaturas Hilde hace una crítica En ocasiones mortaz, pero siempre saturada del buen humor Es un mensaje con cada uno de los colores del arco iris Recuerden que el arco iris simboliza la esperanza Detrás de la crítica hay un deseo de que las cosas mejoren Con cada caricatura nos cuenta una historia Con verosimilitud Porque no inventa nada Y no porque nos hace reír carecen de profundidad Cada persona tendrá su lectura Y sacará sus propias conclusiones Las caricaturas de Hilde nos desestresan Nos hacen ver la realidad desde otro punto de vista Pero el mensaje está claro en cada una de ellas Muchos de los personajes que inspiran a Hilde Han transformado su personalidad en una caricatura Y qué difícil debe ser hacer una caricatura de otra caricatura Hilde te deseo una presentación exitosa Ya que eres parte del círculo de lectura Milenio Y del programa sociocultural Siembra de Lectores Y a todos ustedes ya saben Yo estoy cerquita de ustedes Estoy a la distancia de un clip Un fuerte abrazo Gracias 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 Gracias